vamos a resolver este ejercicio de estática es de una barra antes de eso no te olvides suscribirte a mi canal hay mucha gente que ve mi vídeo y no está suscrito por favor suscríbete dale me gusta en el vídeo y compártelo y sígueme en facebook en twitter en instagram en tiktok estamos como un profe santiago blázquez no te olvides que cuando buscas un tema tienes que escribirlo en el buscador el nombre del tema y al final el nombre del canal profe santiago blázquez o también puedes irte a listas de reproducción y de la misma manera buscar el título del tema que estás buscando vamos a resolver entonces el ejercicio nos dice la barra de la figura pesa 20 newton el peso de la barra es esta flechita ya me lo dan en la pregunta el gráfico es este esta flechita que está hacia abajo es el peso de la barra de 20 newton ya permanece en posición horizontal sobre los dos puntos b y c hallar las reacciones en los puntos de apoyo y me dice que está este bloque que está aquí encima de la barra pesa 40 newton así que este bloque es 40 newton yo quiero saber la reacción aquí en b y la reacción en c lo vamos a notar como rb de reacción en b y rc de reacción en c listo ahora ya tenemos todas las fuerzas lo que vamos a hacer inicialmente es una sumatoria de momentos en un determinado punto puede ser en el punto b o en el punto c recuerda que la suma de momentos en un punto tiene que dar tercero si yo tomo como referencia el b siempre las fuerzas que vayan en sentido horario lo vamos a tomar como negativo y contrario como positivo contrario al reloj entonces veamos qué fuerzas tenemos ahí tenemos la fuerza rb tenemos la fuerza de 20 newton tenemos la fuerza de 40 newton y la fuerza rc la fuerza por su distancia respecto del punto de apoyo que estoy tomando como referencia para hacer la sumatoria de momento que vendría a ser aquí la distancia de rb a este punto es cero no hay distancia ahí porque está en el mismo punto la distancia desde la fuerza de 20 newton que es el peso de la barra hasta hasta el punto b es 2 metros entonces 2 metros ahora la distancia desde la fuerza de 40 newton hasta el punto b son 4 metros 2 más 2 son 4 metros y la distancia desde rc hasta el punto b son 6 metros 2 más 2 más 2 son 6 metros o sea hemos multiplicado recuerda que el momento es fuerza por distancia este es el momento de esta fuerza el momento de esta fuerza el momento de esta fuerza y el momento de esta fuerza fuerza por distancia fuerza por distancia de cada uno estamos haciendo la sumatoria de momento igualándolo a cero ahora me falta colocar los signos obviamente esto lo voy a eliminar porque cero por cualquier valor va a ser cero cómo hacemos para anotar los signos fíjate que estoy haciendo sumatoria de momentos en b es como que tú a esta barra le pones un clavo aquí digamos al lado izquierdo y sólo sólo te puedes mover digamos estás estás parado en este lado izquierdo y sólo te puedes mover para allá o para este lado sólo puedes moverte así entonces estas fuerzas que están aquí te van a hacer mover para allá porque está fijo en este punto o sea no puedes mover este punto sólo puedes girar así hacia este lado así no entonces esto va a hacer te girar para allá sería signo negativo ahora esta fuerza que está para allá te va a hacer girar para acá así que sería positiva ya tenemos ahora los signos y lo único que tenemos que hacer es despejar la letra que nos queda rc y de esa manera ya conozco mi primera pregunta la reacción en c multiplicamos 20 por 2 son 40 40 por 4 160 sumado a todo eso nos da 200 negativos 200 newton por metro más rc por 6 metros igual a cero de ahí despeja rc por 6 metros y este menos 200 lo pasamos con 200 positivo despejamos 200 dividido entre 6 metros se van los metros 200 dividido entre 6 haces la división te sale 33,333 vamos a notar los dos decimales esta es la reacción que experimenta en el punto c ahora como calculamos la reacción en el punto b porque teníamos que calcular la reacción en los dos puntos en los puntos de apoyo en b y en c simplemente vas a hacer lo siguiente haces una sumatoria de fuerzas en el eje y igual a cero todas las fuerzas que están hacia arriba positivo y hacia abajo negativo hacia arriba tienes rb hacia arriba también tener rc que vale 33,33 newton hacia abajo tenés la de 20 newton y la de 40 newton y eso lo igualas a cero listo esto es número así que lo puedes calcular haces el cálculo correspondiente 40 20 esto se sumaría a menos 60 33 33 menos 60 esto nos da 26 666 lo voy a redondear a a dos decimales negativo obviamente me da porque estamos en el lado izquierdo esto es en los 60 más 33 33 da menos 26 67 lo despejada y esto lo llevas al otro lado y vas a tener la reacción en b y ya tenemos resuelto el ejercicio ya tenemos las reacciones en los puntos de apoyo no te olvides que el momento y una fuerza fuerza por distancia y hacer sumatoria de momentos igual a cero y sumatoria de fuerzas verticales o en el eje y de esta manera por favor compártelo el vídeo no te olvides compartirlo con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal si no estás suscrito y sígueme en las redes sociales regálame un me gusta en el vídeo para seguir adelante y seguir haciendo más vídeos nos vemos en el siguiente vídeo no te olvides ver varios vídeos del mismo tema en la lista de reproducción de estática